Jejeje, que un paso chicos, estamos en otro capitulo para el canal y les traemos Dismount Stein Perras Ah, que dolor No, no Uh Que pido Vale, avanza, avanza Que pasara Como pueden ver chicos les traigo un nuevo No mames No, que Me dejó mucho Ahí estoy yo En serio Por qué Me maltratas Ya no puedo vivir Adiós Como pueden ver Solo les quería comentar que les traigo un nuevo juego Y espero que les guste este nuevo juego Porque la verdad si mola Y a mi me encanta Y veamos que pedo Vamos a poner uno Como pueden ver tengo un carajo No se que pito sea lo que haya puesto Porque ya se me olvidó Y a mi el que me encanta y si es este Escena dramática Es el día Es el día En que me convertiré En el saltador De Eh, que pedo Eh No No Auxilio Yo me aburrí Bueno Voy a caer Uy Eso debió doler Otra vez Verán como baila Breakdance Yo quiero mover el bote Yo quiero mover el bote Yo quiero romper el bote Yo quiero romper el bote Ya si, ya si Esto les va a gustar Chequen, chequen, chequen Ay, van a ver lo que voy a hacer ¡Woo! ¡Ala! ¡Están viendo! ¡Ala! ¡Shit! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Qué dolor! Duele tanto Duele tanto ¿Eh? ¡Gado un premio! ¡Tii! Otra vez Esta vez Desde la cabeza ¡Hup! ¡Woo! 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 Hay que parar la otra vez ¡Woo! ¡Hala! ¡Vean mi postura sexy!